Duele de él Que con fialdad me has engañado Duele ver Que mi dolor no te ha importado Fuiste cruel Cruel que ya no siento el corazón Me enamoré De esa cara de ángel Que fingiste ser Y que de mis sueños Eras la mujer Aprovechándote de mi querer Desconfío del amor Siento que todas me van a hacer lo mismo Me desquito en la mujer Que sin culpa me entrega su corazón Porque no puedo querer Porque ya no he podido Ser yo mismo Siento que cualquier mujer No se acerca a mí con buena intención Que he llorado tu amor maldito Que me mata y sigo vivo Porque ha muerto toda mi ilusión Que había en mi corazón Que he llorado tu amor maldito Que en infierno se ha convertido Que le pido y le suplico a Dios Que me tenga algo de compasión Que he llorado tu amor maldito Que en infierno se ha convertido Que me mata y sigo vivo Que me mata y sigo vivo Porque ha muerto toda mi ilusión Que había en mi corazón Que he llorado tu amor maldito Que en infierno se ha convertido Que le pido y le suplico a Dios Que me tenga algo de compasión Y he llorado